Carriles de la Zona, la mera riata del azar Esa es otra Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un valle ócara blanca De siete cuartas de alzada Ay que rechulo animal Nomás hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo mañaba y lo encillaba Ay que rechulo animal Nomás hablar le faltaba De la arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay que rechulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Vamos Charro, vamos Charro, vamos Charro, vamos Charro, vamos Charro Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volvió a correr Ni en el llano ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir No se le dio tres balazos Así le tocó